Que Mozart empieza a tener todos estos éxitos musicales, pero ahí es cuando él empieza a tener ciertas situaciones, conflictos, preguntas sobre su futuro. Ya está en los 20, ya empezó con su crisis. La crisis de los 20 que va a hacer con mi vida. Bueno, a él primero lo confirman como maestro de concierto de la ciudad y el problema sucede es que él no está tan conforme, me imagino, con las características de su trabajo. Mozart siempre tuvo esas ansias y ese sentimiento de que él podía hacer más y quería hacer más y las características y quería dinerito y las características de este trabajo no se lo permitía. Era muy limitado. Sí, era muy limitado. Su salario normal era de unos 150 florines al año, lo cual quizás para el común de los mortales podría haber sido un buen salario, pero para un músico como él se consideraba tan talentoso, él sabía que él podía ganar más. Ganar más. Sí se conseguía digamos que una posición en otra corte. También lo que sucedía es que su trabajo le tomaba mucho tiempo y él necesitaba mucho más tiempo para componer todas sus obras musicales. Claro, claro, claro. Es que la vida de un compositor es bastante, lleva mucho tiempo. Claro. Tienes que estar. Y es aquí cuando él empieza a explorar, en conjunto con sus padres, qué otras opciones tiene. Claro. Bueno, Wolfgang y Leopold siguieron viajes de exploración y hicieron como estas expediciones donde fueron a Viena y a Múnich. Ok. Pero no tuvieron ningún tipo de éxito. Lo único que sí tuvieron éxito fue que Mozart en Múnich estrenó la ópera La Finta Yardiniera, que es una ópera muy conocida de él. Y también algo importante fue que conoció en Viena a Josef Heide. Ok. ¿Quién es Hayden? Otro músico muy importante. Muy importante, mucho mayor que Mozart. Este, como unos 24 años mayor que Mozart. Pero también se conoce con Hayden, que es como el padre de la sinfonía, el padre de la música de cámara, en muchos sentidos. Entonces, fue una gran influencia para Wolfgang. Conocer a Hayden. Leopold, ¿qué pasa? Cuéntame. ¿Qué crees que viene, Manu? Otro viajecita. Otro viajecita. Otro viaje. ¿Por qué no? Entonces van a París. Entonces ya este es el viaje a París. Ok. De camino a París, pasan por Mannheim. Aquí estaba la orquesta, que se consideraba en el momento la mejor orquesta de la época. Ok. Entonces él ahí hizo sus contactos, ¿verdad? Pero hubo una que otra quizás como oportunidad de trabajo. Pero al final nada se concretó. Entonces ellos siguieron su viaje a París. Llegan a París en 1778. ¿Qué pasa? Que ese año, el 3 de julio de 1778, muere la madre de Wolfgang. Muere cuando Mozart apenas tenía 22 años. Entonces, bueno, hay como que muchas teorías, pero lo que se cree es que ellos no tenían tan buena situación económica y no pudieron llamar a un médico a tiempo. Así que la enfermedad se agravó. Sí, la madre lamentablemente murió cuando él estaba muy pequeño. O sea, estaba en sus 20 y le murió su mamá. Bueno, pero en esa época 20 años, ¿cómo tener 40? Bueno, sí, con la expectativa de vida ya él era un hombre hecho y derecho para eso, ¿no? Bueno, con respecto a este viaje a París y otra vez la situación económica, Mozart consigue básicamente una propuesta de tres veces más el salario que tenía en Salzburgo. Eran 150 florines. En París le ofrecen 450. ¡Wow! Pero Mozart decide rechazarlo porque quizás para él todavía no lo veía como suficiente o pensaba que podía obtener más. El hecho es de que en septiembre de 1778 decide regresar a casa, a Salzburgo, y en el camino decide de nuevo parar en Meinheim y Munich con la intención de conseguir una posición, pero no lo logró. Así finalmente regresó a Salzburgo el 15 de enero de 1779, cuando ya casi tenía 23 años, y aceptó el nuevo puesto en la ciudad, pero su descontento con Salzburgo, pues todavía no había dicho. Claro, siguió, siguió esa cosita de que se quería ir. Bueno, lo que sí nos dejó de bueno este viaje a París fueron composiciones. Ok. Compone la sonata para piano número 8 en la menor. Y la sinfonía 31, que también es una de las sinfonías que más se tocan, ¿ok? Entonces este viaje nos dejó cosas buenas. Dejó de cosas buenas. A nosotros, a él no. No le dejó dinero, pero dejó repertorio. Repertorio, sí. Bueno, Mozart regresa a Salzburgo, continúa con su puesto en la corte. En Munich se estrena su ópera y dominio, tiene mucho éxito, pero la crisis... Con su empleador. Con su jefe. Con el arzobispo empiezan a incrementar. Las peleas, ¿no? Sí. En ciertos momentos el arzobispo empiezan a ser mucho más estricto con él, no le da tanta libertad. Llega un punto en el cual él le prohíbe tocar ante el emperador. El punto aquí es que, y yo también me molestaría. Claro. Si él tocaba en ese concierto, se podía ganar en un solo concierto la mitad de su salario anual. ¿What? En un solo concierto. ¿Y el arzobispo dijo no? El arzobispo no. Le dijo, no te lo permito. No me parece. No sirves como el nombre. Le dijo que no. Le dijo que no. Y así, obviamente, Mozart se siente muy afligido, se siente muy molesto con la situación. El tiempo pasa y ya para mitad de año es cuando realmente se da el punto de quiebre con la relación con el arzobispo, que el arzobispo lo empieza a tratar, o Mozart sentió que lo empezó a tratar como un sirviente y a tratarlo de mensajero. Hasta el punto que en un conflicto, en el mes de mayo, se dice que hubo una gran pelea entre el arzobispo y Mozart, y Mozart decide renunciar. Esto, obviamente, resquebraja la relación que Mozart tenía con su padre, Leopold, porque bueno, Leopold seguía trabajando para el arzobispo, y Leopold le pide a Mozart que se disculpe y así él pueda volver de nuevo a su trabajo. Decide no pedirle disculpas al arzobispo, y empieza a planificar su traslado a Viena, donde iba a ser un músico y compositor independiente. O sea, ya dejó de buscar, digamos, que estos puestos en la corte, y decidió que el freelancing es la soña. Exactamente. Exactamente.